Vamos a mandar saludos para el güero con todo gusto por allá Sale para el chaca, el chaca quiere Claro que sí pues complaciendo en esta noche a todos y cada uno de ustedes Gracias por acompañarnos hermanos Vega Les agradecemos que nos estén acompañando en esta noche aquí en LLAS FAV Continuamos complaciendo Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Para divisar, a la que quiero tanto Levántate, si estas dormida Levántate Si estas solita Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Ya viene amaneciendo Y yo sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas ingrata Compréndeme No seas malita No seas malita Osei No seas malita No seas malita Que ométate Osei No seas malita Claro que sí, hermanos, venga, como haciendo en esta noche, pues, aquí en la ciudad de Guaprieta para ustedes, ¡Continamos!